Esta geisha, en el horno de escayola nacida, escribe en cada pliegue su silencio, la ternura de quien jamás anduvo, cadáveres de azogue y putrefactos. En su quietud, de oriente artificial, me sabe, antídoto de ausencias, meretriz temerosa a tu espalda ceñido. Así, un mar con su orilla cuando el sueño al que pasión indujo otra vez une. Su serenidad ríe. Me reconoce como el proxeneta aquel en la película nipona, cubierto de un kimono femenino, tras el tren al galope, vele y mástil sin barco entre arrecifes. Esos ojos musitan un estanque con luna, los nenúfares, igual que su abanico esconden estas sílabas el miedo a la serenidad de las horas. Frágil humano busco la calma que no surge de mis versos. Poema de amor o casi.